Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Cuántos vieron alguna vez las películas de Sylvester Stallone, Rocky Balboa? ¿Cuántos vieron la 1? ¿Y la 2? ¿Y la 3? En fin, un montón de películas Y su entrenador siempre salía con una toalla, como cualquier otro manager o entrenador de boxeo ¿Por qué es que lleva la toalla el entrenador? ¿Cuál es la razón de llevarlas? ¿Sólo para secarle el sudor al boxeador? A veces uno ve a su boxeador en el cuadrilátero Y allí en el ring le están dando una somatada como las que le daban a Rocky, ¿verdad? Uno decía, pero ¿cómo aguanta este cuadril? Un ruso como de este tamaño Fuerte, le pegaba y volaba por allá Ahora imagínense que usted está viendo allí a su esposo, a su novio, a su hijo Que le están dando esa somatada ¿Cómo hace usted para parar esa pelea? El único que la puede parar es el referee que está allí, el árbitro O el entrenador Y el entrenador tiene la toalla muy a la mano Y cuando mira que de veras ya van a matar a su boxeador Entonces lo que hace es agarra la toalla Y la tira al cuadrilátero Y cuando el referee mira que tiraron la toalla al cuadrilátero Entonces él detiene la pelea De ahí viene aquel dicho muy común que decimos No tire la toalla Dígale a su vecino, no tire la toalla No tire la toalla Aunque le estén dando a usted hasta por debajo de la lengua ¿Cuántos saben que en la vida hay problemas? ¿Cuántos han tenido problemas? En la vida Y aquí entre nosotros Hay gente Que está saliendo de un problema Que está en medio de un problema O está por entrar a un problema Pero todos sin excepción En la vida Tenemos problemas Tenemos conflictos Tenemos luchas Tenemos frustraciones Tenemos enfermedades Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que llegan a nuestra vida Pero el consejo de hoy Para ustedes No tire la toalla ¿Cuál es el consejo de hoy? En otras palabras ¿Cómo podríamos decirlo? No se rinda No se rinda En otras palabras ¿Cómo podríamos decirlo? Aguántese Persevere Perseverar es No tirar la toalla Cuando nosotros buscamos El significado de Perseverancia Perseverancia Dice el diccionario Que es igual a Constancia Persistencia Firmeza Dedicación O Tezón Es la capacidad Para continuar Y seguir adelante A pesar de Las dificultades Los obstáculos Y la frustración O el desánimo El aburrimiento O los deseos De rendirse O abandonar Ante una situación Ay pastor Eso es lo que yo siento Con mi marido Quisiera abandonarlo ya Quisiera tirar la toalla Con mi mujer Pastor No la aguanto Quisiera cerrar Este capítulo De mi vida Ya no quiero seguir En la universidad Ya no quiero Terminar mis estudios Problemas tenemos Todos Lo que nos hace Falta a menudo Es Perseverancia Por eso es tan Importante Aprender A ser constante Ser constante Que pase un día Que pase un año Que pasen diez Que pasen treinta Que pasen cuarenta Y que la gente vea Que nosotros somos Perseverantes Perseverantes La mayoría La mayoría de ustedes Pidiéndose Porque venía pronto Su encarcelamiento Su encarcelamiento Y su crucifixión Dice en el capítulo Dieciséis De Juan Versículo uno Todo esto Les he dicho Para que no Flaquee Su fe La fe flaquea Cuando estamos En medio De una crisis La fe La fe puede Flaquear Cuando estamos Frente a nuestro hijo Que se muere En el intensivo La fe puede Flaquear Cuando nos quedamos Sin un centavo Y estamos en Lío de tribunales La fe puede Flaquear Cuando se nos Acusa Falsamente Y dice el Versículo dos Los expulsarán De las sinagogas Y hasta viene El día En que cualquiera Que los mate Pensará Que le está Prestando Un servicio A Dios Y a muchos De los discípulos Los mataron Pensando Que hacían Un servicio A Dios Eso fue Lo que hizo El apóstol Pablo Antes de ser Apóstol Pablo Él era Saulo De Tarso Y su trabajo Era perseguir A la iglesia Entrar a las casas Capturar A los creyentes Torturarlos Encarcelarlos Y hasta participó En la muerte Del primer mártir De la iglesia La muerte De Esteban Y Saulo De Tarso Quien era Un religioso Fariseo De fariseos Un judío De pura cepa Hacía todo eso Pensando Que hacía bien Que estaba Defendiendo A su fe judía Que estaba Defendiendo A su nación Israel Y por eso Jesucristo Lo confrontó Cuando iba Rumbo a Damasco Y le dice Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Porque al Perseguir A un cristiano Usted está Persiguiendo A Cristo Al atacar A un cristiano Usted está Atacando A Cristo Al difamar A un cristiano Usted está Difamando A Cristo Jesucristo Jesucristo Toma Para sí Cualquier ataque En contra De sus Disípulos En el versículo Treinta y dos Del capítulo Dieciséis De Juan Dice Miren Una iglesia Impactante Bendecida Y de repente Usted se queda Solo Es difícil Cuando usted Se queda Solo Y agarran Los líderes Y se van Y se llevan A la grey Y de pronto Usted se encuentra Con las Sillas Vacías Jesús Dijo Ustedes serán Dispersados Cada uno Irá a su propia Casa Y a mí Me dejarán Solo Jesucristo Supo Lo que era Ser un Líder Extraordinario Y de pronto Quedarse Solo Sin embargo Solo No estoy Porque el Padre Está Conmigo Que Hermosa Declaración De Jesús Todos irán Dice Me dejarán Solo Pero Solo No estoy El Padre Está Conmigo Yo le Quiero recordar A usted Hoy Usted quizás Se sentirá Solo Lo dejó Su familia Lo dejaron Sus amigos Lo dejaron Sus socios Lo dejaron Sus compañeros Pero usted Si es un Hijo de Dios Usted Nunca Estará Solo Porque el Padre Ha prometido Estar con Usted Nunca Estará Solo Él Estará Con Usted Luego dice Versículo 33 Yo les He dicho Estas Cosas Para que En mí Haya En paz En este Mundo Afrontarán Aflicciones En este Mundo Afrontarán ¿Qué Dicen? Aflicciones Pero Anímense Yo he Vencido Al mundo Lo que está diciendo El Señor es Yo también He pasado Estas Aflicciones Pero he vencido Estas Aflicciones Y él Lo sabía Porque No estaba Solo El Padre Estaba Con Él Así Que Dígale A su Vecino No se Extrañe Si tiene Aflicciones Aquí Las Aflicciones Son La Gran Igualadora De Las Personas Tiene Aflicciones El Rico Y Tiene Aflicciones El Pobre Tiene Aflicciones El Feo Y Los Guapos También Las Tenemos Hay Aflicciones Para Todos Para El Viejo Para El Joven Para El Soltero Para El Casado Para El Guatemala Y Para El Resto Del Mundo En El Mundo Tendremos Aflicciones Jesucristo Fue Honesto A Vece Nosotros Como Predicadores Podemos Dar Una Mala Impresión Al Decir Si usted Viene A Cristo Todo Quedará Resuelto Si Quedará Resuelto El Problema De Su Pecado El Problema De Su Condenación Eterna Quedará Resuelta Su Vida Eterna Quedará Resuelto Muchas Cosas Pero Eso No Quiere Decir Que No Vaya A Tener Problemas Hace Hace Un par De Domingos Predicábamos Sobre Un tema Que Llamamos El Calibre Del Amor De Dios Segunda Tesalonicenses 3 5 Lo usamos Para decir Que el Señor Los lleve A amar Como Dios Ama Y Aprendimos A amar Como Dios Ama Y La Segunda Parte Es La Que Estamos Viendo Ahora Y A Perseverar Como Cristo Perseveró Pablo Ahora Nos Exhorta No Solo A amar Como Dios Ama Sino A Que Perseverar Como Cristo Perseveró Jesucristo Aun siendo Dios No Tuvo Una Vida Fácil Sino Una Vida De Perseverancia Ante Innumerables Pruebas Desde Que Jesús Nació Ya Tenía Serios Problemas Para Empezar Dicen Que No Hallaron Un Sanatorio Disponible Para Que Diera Luz María Donde Dio Luz María A Jesús Un Pesebre Un Establo Ahí Entre Burrito Vaca Que Se Yo Que Otros Animales Ahí Nació Jesús Claro Usted Dirá Pastor Yo También Nacía Allá En el Pueblo Entre Un Montón De Dificultades Bueno Jesús Empezó Una Vida Muy Parecida A la De Millones En El Mundo Y Acabado De Nacer Su Papá Adoptivo José Recibió La Información De Que Querían Matar A Jesús Imagínense Ustedes Que Inicio De Vida En Este Mundo Queriendo Matar A Jesús Por eso Es que José Y María Dijeron Vámonos Y Se Fueron A Egipto Como Muchos Han Agarrado Hoy En Día Para Estados Unidos O Para Otros Países Porque Están Amenazados De Muerte Hay Problemas Serios No Hay Cosa Más Triste Que Saber Que Nuestro Hijo Está Amenazado De Muerte Hacemos Cualquier Cosa Por Librar Así Empezó Su Vida Jesús En Persecución En El Exilio En El Extranjero Y Luego Cuando Regresa Y Se Presenta Ante Juan Para Ser Bautizado En Agua Recibe El Poder Del Espíritu Santo Y Luego Se Va Al Desierto Y Está En Ayuno En El Desierto Por Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Y Ahí Es Tentado Por El Diablo El Diablo Lo Tentó Con Cualquier Tentación Con La Que Usted Es Tentado Hoy En Día Lo Tentó Con La Fama Lo Tentó Con La Lujuria Lo Tentó Con Todas Las Cosas Que Usted Y Yo Somos Tentados Hoy En Día Pero Jesucristo Perseveró No Cayó En La Tentación Logró Soportar La Tentación Y Le Metió Dudas Si Eres Hijo De Dios Y Hasta Le Ofreció Todos Los Reinos Del Mundo Si Postrado Adoraba Al Diablo Muchos Muchos Son Los Que Han Caído Ante La Tentación Porque No Vienes A La Iglesia Ay Que Estoy Muy Ocupado El Negocio Va Viento En Popa Tengo Muchos Clientes Tengo Demasiados Viajes Tengo Demasiado Negocio La Demanda Es Grande Dios Me Ha Bendecido Tanto Que Por Eso Ya No Voy A La Iglesia A A Veces Nos Postramos Ante El Mundo Por Tener Más Poder Más Riqueza Más Fama Y Se nos Olvida Que Tenemos Que Aprender A Perseverar En Medio De Todo Tipo De Circunstancias A veces Positivas A veces Negativas Porque A veces Es Más Fácil Perseverar En Medio De La Tribulación Que En Medio De La Prosperidad Cuando Nos Va Bien En Todo Y Tenemos Rollos De Plata Y Negocios En Paleta Y Multitud De Bendiciones Ahí Tendemos A Alejarnos Más Del Señor Pero Jesús Dice De El Hebreos 4 15 Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Incapaz De Compadecerse De Nuestras Debilidades Sino Uno Que Ha Sido Tentado En Todo De La Misma Manera Que Nosotros Aunque Sin Pecado Usted Es Tentado Con Algo Jesús También Lo Fue No Crea Que Eso Es Solo Lo Que A Usted Le Pasa A Jesús También Le Pasó Y Cuando Estamos En La Cumbre Del Éxito Cuando Estamos En La Cumbre De La Gloria En La Cumbre De La Fama Ahí Tenemos Que Aprender Que Para Estar En Las Cumbres Conviene Estar También De Rodillas Luego Que Jesús Hizo Milagros Como El De La Multiplicación De Los Panes Y Que Recibieron Panes Miles De Hombres Mujeres Y Niños Pues Todos Estaban Contentos ¿Quién No Está Contento Cuando Usted Invita A La Gente A Comer ¿Verdad Que Si Mira Te Con Pavo Pan Con Chile Relleno A Un Filete De Carne De Res O A Un Pescado Delicioso Lo Que Sea La Gente Es Feliz Cuando Usted Les Da Y Por Eso Que Dicen Juan 6 14 Que Al Ver La Señal Que Jesús Había Realizado La Gente Comenzó A Decir En Verdad Este Es El Profeta El Que Ha De Venir Al Mundo Pero Jesús Dándose Cuenta De Que Solo Querían De Que Querían Llevárselo A La Fuerza Y Declararlo Rey Se Retiró De Nuevo A La Montaña El Sol Yo Me Pregunto ¿Qué Haría Usted Si Viniera Hoy Un Grupo De Hombres Y Mujeres Influyentes Del País Y Le Dijeran Mire Don Toribio Vemos 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 Que Usted Es Una Persona Íntegra Una Persona Ejemplar Creemos Que Usted Llena Los requisitos Para Que Usted Sea El Próximo Presidente De Guatemala Lo Vamos A Hacer Y Los Que Lo Vienen A Visitar Son Los Novela Los Gutiérrez Los Bosch Las Familias Influyentes Del País Y Le Vienen A Decir Usted No Se Precupe Se Necesitan Cien Millones De Quetzales Para Ponerlo Ahí Pero Lo Ponemos Nosotros ¿Qué Haría Usted? Ah Bien Decía Mi Papá Que Iba A Ser Presidente Bien Pensado Yo Esta Mañana Que Yo Soy Muy Inteligente Soy Muy Capaz Ah Jesús Lo Quisieron Declarar Rey De Israel Y Que Hizo Jesús Cuando Lo Quisieron Declarar Rey Se Escapó Se Fue A Veces Hay Cosas Buenas Entre comillas En este Mundo Que Pueden Hacernos Desviar Aunque A usted Lo Coronen O lo Quieran Coronar Rey Persevere No se Deje Desviar Aún Por Los Atractivos Humanos Como lo Es Un Poder Político Una Posición Económica Alta Todo Todo Eso Puede Ser Agradable Pero Que No Lo Aparte Del Señor Nunca Se Aparte De La Fe En Nuestro Señor Pero A veces Las Situaciones Son Difíciles Son De Otro Modo Dice Lucas 8 24 Que Los Discipulos Fueron A Despertarlo Maestro Maestro Nos Vamos A Ahogar Gritaron Él Se Levantó Y Reprendió El Viento Y A Las Olas La Tormenta Se Apaciguó Y Todo Quedó Tranquilo Donde Está La Fe De Ustedes Les Dijo A Sus Disípulos A veces Como Pastores Predicamos Una Vez Predicamos Dos Vezes Mil Vezes Enseñamos Los Principios De La Biblia Y Luego Nos Encontramos Que Nuestros No Tienen Fe ¿A Donde Está La Fe Que Pasó Con Tanto Enseñar A Veces Eso Nos Puede Causar Frustración Usted Es Un Líder De Célula Y Le Ha Enseñado A Los Miembros De Su Célula Una Y Otra Vez Estos Principios Bíblicos Y Luego Ve Que A La Primera Se Apartan Del Señor A La Primer Tormenta Se Angustian Y Se Afligen Y Puede Usted Decir Como Jesús Donde Está La Fe En Medio De Un Grupo Que Le Cause A Usted Quizás Alguna Frustración Porque Usted Quisiera Verlos Más Firmes En Sus Caminos Persevere Persevere Jesús Perseveró A pesar De La Incredulidad De Sus Discípulos Jesús Perseveró Cuando Pidió A Dios Que Le Hiciera Una Un Favor O Un Cambio De Planes Y Dios No Se Lo Quiso Hacer Perseveró A pesar De Que Su Oración No Fue Contestada El Día Del Arresto De Jesús En El Getsemaní Esto Fue Lo Que Pasó Lucas 22 40 Cuando Llegaron Al Lugar Les Dijo Oren Para Que No Caigan En Tentación Entonces Se Separó De Ellos A Una Buena Distancia Se Arrodilló Y Empezó A Orar Padre Si Si Quieres No Me Haga Beber Este Trago Amargo Pero No Se Cumpla Mi Voluntad Sino La Tuya Jesús Estaba En Medio Del Getsemaní A Sabiendas De Que Lo Iban A Crucificar Entonces Le Dice Al Padre Padre Si Es Posible Que Este Trago Amargo De La Crucifixión Que Voy A Pasar Pase Que Pase Señor Pero Que No Sea Conforme A Mi Voluntad Sino Conforme A La Tuya Le Contestó El Señor Si Le Contestó Serás Crucificado La Angustia Estaba En Jesús Dice Que Su Angustia Era Tal El Estrés Era Tal Que Sudaba Gotas Como De Sangre Era Tal La Presión Que Tenía Jesús Yo Sé Que A Usted A A Vez Le Ha Tocado Vivir Momentos Difíciles Momentos Depresión Momentos De Angustia Y En Esos Momentos De Angustia Usted Quisiera Que El Señor Le Haga Beber Otra Cosa Y No Esa Amargura Y Sin Embargo A Usted Le Toca Beberla Versículo 43 Dice Entonces Se le Apareció Un Ángel Del Cielo Para Fortalecerlo Pero Como Estaba Angustiado Se Puso A orar Con Más Fervor Y Su Sudor Era Como Gotas De Sangre Que Caían A Tierra Cuando Terminó De Orar Y Volvió A Los Disípulos Los Encontró Dormidos Agotados Por La Tristeza Mire Es Muy Humano Que Cuando Usted Está Triste Usted Busque La Cama Como Refugio Cuando Se Ha Metido Debajo De Las Chamarras Alguna Vez Ahí Debajo De Las Sábanas Ahí Está Triste Por X Causa La Tristeza La Depresión A veces Hace Que Usted Se Duerma Si Ve Usted Algún Hermano Dormido La Par Suya Tal Vino Triste Y Esa Tristeza Lo Hace Que Se Duerma Que Se Deprima Jesús Angustiado Los Amigos A Los Que Le Había Invitado Para Que Lo Acompañaran A Orar Estaban Tristes Porque Porque Jesús Se Estaba Despidiendo De Ellos Y Ellos No Querían Quedarse Sin Jesús Y Por Eso Estaban Tristes Y Dice La Escritura Que Se Durmieron Se Durmieron Llega Jesús Y Les Pregunta Por Que Están Durmiendo Levántense Y Oren Para Que No Caigan En Tentación Jesús Perseveró Ante La Traición La Negación Y El Abandono De Sus Disípulos Mateo 26 35 Dice Aunque Tenga Que Morir Contigo Insistió Pedro Jamás Te Negaré Y Y Demás Disípulos Dijeron Lo Mismo O sea No Solo Pedro Dijo Jamás Te Negaré Los Disípulos Dijeron También Yo También Y Yo También Yo También Yo No Te Voy a Negar Señor Y A la Hora De La Hora Se Cumplió Lo Que Jesús Dijo Todos Lo Abandonaron Hace Algunos Años Estaba Leyendo Cuáles Son Las Causas Que Dan Mayor Estrés A Las Personas Una De Las Causas Principales De Estrés Es El Divorcio Pero En Esta Revista Para Ministros Del Evangelio Decía Cuando A Un Pastor Le Ocurre Que Aquella Familia A la Que Le Dedicó Años Horas Tiempo Para Enseñarle Para Compartir Con Ellos De Repente Decide Que Se Va Para Otra Iglesia Ese Pastor Sufre Como Que Hubiera Sufrido Un Divorcio Y Yo Dije Entonces Padre No Hay Duda Que Tú Debes Tener Muchos Ángeles Fortaleciéndome Para Soportar Las Pruebas Pero A Todo Pastor Le Pasa A Todo Líder Cérdula Le Pasa A Toda Persona Le Pasa Hay Momentos En Los Cuales Aquellos Que Juraron Fidelidad Se Van Cuántas Mujeres Han Pasado Por El Momento Doloroso Del Divorcio Hombres Que Han Pasado Por El Momento Doloroso Del Divorcio Y Aquello Que Fue Un Amor Que Se Había Planeado Y jurado Para toda La Vida Se Acabó Y viene La Angustia Viene El Estrés Viene El Dolor Jesucristo Vio Que Sus Disípulos Lo Traicionaron Mateo 26 35 Dijo Pedro Aunque Tenga Que Morir Contigo Jamás Te Negaré Y Los Demás Disípulos Dijeron Lo Mismo En Mateo 27 3 Dice Cuando Judas El Que Lo Había Traicionado Vio Que Habían Condenado A Jesús Sintió Remordimiento Y Devolvió Las Treinta Monedas De Plata A Los Jefes De Los Sacerdotes De Los Ancianos El Pecado Les Dijo Porque He Entregado Sangre Inocente Y Eso A Nosotros Que Nos Importa Respondieron Allá Tú Entonces Judas Arrojó El Dinero En El Santuario Y Salió De Allí Luego Fue Y Se A Orcó A El Tesorero De Jesús Lo Traicionó Lo Demás Los Abandonaron Jesús Fue Arrestado Jesús Fue Abandonado Jesús Fue Traicionado Pero Perseveró Yo No Sé Si Usted Va Un Día Va A Ser Arrestado Injustamente Si Usted Va A Ser Atraicionado Va A Ser Abandonado Pero Lo Que Estoy Tratando De Decirles Lo Mismo Pasó Jesús Y Jesús Que Perseveró Y Si A Usted Le Toca Algo Similar Que Es Lo Que Le Queda Hacer Perseverar Dígale Por Favor A Su Vecino Despiértelo Si Está Triste Persevere Hermano Persevere Aunque Haya Sufrido El Abandono Haya Sufrido La Traición Segunda Tesalonicense 3 5 Leímos Que El Señor Lo Lleve A Amar Como Dios Ama Y A Perseverar Como Cristo Perseveró Así Que No Se Asuste Si Como Hijo De Dios Enfrenta Tentaciones La Seducción Del Poder Y Del Dinero La Duda De Otro Sobre Su Vida Oraciones No Contestadas Según Su Voluntad Traición Negación Abandono 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 Más Cercanos O Abandono De De Abandono De Más Cercanos Persevere Como Jesús Perseveró Todo lo Anterior Fue Vivido Por Jesús Y Él Perseveró Porque Dice En Hebreos 12 1 Por Tanto También Nosotros Que Estamos Rodeados De Una Multitud Tan Grande De Testigos Despojémonos Del Lastre Que Nos Estorba En Especial Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Perseverancia Y Que Corramos Con Perseverancia La Carrera Que Tenemos Por Delante Fijemos La Mirada En Jesús El Iniciador Y Perfeccionador De Nuestra Fe Que Por El Gozo Que Esperaba Soportó La Cruz Menospreciando La Vergüenza Que Ella Significaba Y Ahora Está Sentado A La Derecha Del Trono De Dios Así Pues Consideren Aquel Que Perseveró Frente A Tanta Oposición Por Parte De Los Pecadores Para Que No Se Can Ni Pierdan El Ánimo Para Que Ni Pierdan El Ánimo En Medio De Las Luchas Jesús Sabía Que Él Un Día Iba A Estar Sentado De Nuevo A La Diestra Del Padre Yo Le Quiero Decir Algo Hermanos El Libro Los Efesios Dice Que Nosotros También Estamos Sentados Juntamente Con Cristo En El Trono Un Día Usted Va Estar También Con El Padre En El Cielo Todo Esto Va A Pasar Todo Esto Es Temporal Un Día La Enfermedad Que Usted Tiene Se Va Acabar Porque Dios Lo Va Sanar Pero De todas Maneras Se Tiene Que Morir A Mí Cuando Me Invitan A Orar Por Un Enfermo Grave Le Digo Miren Mano Dios Lo Puede Sanar Pero De Morir Se Tiene Si No Es De Esta Va Ser De Otra Cuanto Saben Que Se Van A Morir Si Dígale A Su Vecino Usted Se Va A Morir Pero Usted También Dígale Que Se Lo Está Diciendo Usted También Se Va Morir Aquí No Hay Ni Uno Todos Los Días Se Muere Alguien Más Esta Esta Madrugada Falleció Una Señora Que Me Dicen Que Se Lama Soy La Rosa Del Valle Mamá De Rosmery Moncada De Mesa Va Estar En Campías Señoriales Zona Nueve Así Que Otro Día Estaré Diciendo Aquí Esta Mañana Se Murió Don Fulanito De Tal Ahora Yo sé Que Todos Queremos Ir Al Cielo Ninguno Tiene Prisa Verdad Pero Todos Vamos A Llegar El Gozo Más Grande En Nuestra Vida No Es Que Nuestra Empresa Venda Cien Millones De Dólares Al Año El Gozo Más Grande Nuestra Vida No es Que Tengamos Veinte Hijos Y Todos Brillantes El Gozo De Nuestra Vida Es Que Cuando Aquí Termine Todo Para Nosotros Empieza Lo Mejor En La Presencia Del Señor La Vida Eterna Nos Espera Eso Es Lo Que Nos Debe Ayudar A Perseverar Claro Decimos Nosotros No Hay mal Que Dure Cien Años Ni Enfermo Que Los Aguante Tenga Paciencia De morirse Tiene su marido También Tenga Paciencia Llega El día Estaba En la Sala De mi Casa Cuando Recibí El Aviso De Que Había Muerto Un Joven De Veintipico Años De Edad Hijo De Una Querida Familia De Que La Iglesia Lo Habían Asaltado Lo Habían Asesinado Y Ya Lo Habían Encontrado En Ese Momento Tomé El Teléfono Llamé A Hermano Rolando Vía Señor Y Él Iba En El Carro En Ese Instante A Reconocer A Su Hijo Y Allí En Ese Momento Pues Él Se Quebrantó Y Empezó A Llorar Y Yo Empecé A Tratar De Animarlo De Consolarlo Es Muy Difícil Cuando Usted Está Hablando Con Un Papá Que le Acabas De matar A su Hijo Y Decirle Palabras Que De veras Lleguen Al corazón Es muy Difícil Pero lo que Si tenemos Que hacer Es Estar Ahí Con Él Por Teléfono Al lado De Orar Orar Oramos Por Teléfono Luego Él Me dijo Que a raíz De Esta Oración Había Recibido Mucha Fortaleza De Parte Del Señor Corregue El Teléfono Y Solo En La Sala De Mi Casa Me Puse A Llorar A Pensar En El Dolor Que Tenía Este Hombre En Su Corazón Y como Cualquier Padre Cualquier Madre Que se Encuentre Con Su Hijo Muerto Por La Causa Que Sea Pero Sobre Todo Violentamente Asesinado Va A Sufrir Y En Medio De Estas Circunstancias Es Muy Humano Reaccionar Uno En Contra De Dios Y Dios ¿Y Por Qué? Porque A mí Si Yo Soy Tu Hijo Porque A mí Señor Si Yo Te Sirvo Si Yo Te Amo Por Qué A mí Y A veces Atreveríamos A decir Y Por Qué No Le Pasó A Fulano Que Es Un Sinvergüenza Por Qué A mí Señor Pero En Medio De Esas Circunstancias Difíciles Es Cuando Nos Toca Perseverar Y Este Hermano Rolando Y Su Esposa Silvia No Solo Decidieron Perseverar Sino Que Decidieron Participar En Un Ministerio Aquí En Fraternidad Cristiana Del Cual Ellos Participaron Su Inicio Que Se llama Abrazos De Esperanza Ahora Cada Semana Cada Día Tienen Oportunidad De Hablar Con Alguien Que Ha Sufrido La Muerte De Un Hijo De Un Padre De Un Amigo De Un Ser Querido Y Aquí En La Fraternidad Cristiana Les Damos Abrazos De Esperanza Porque Sabemos Una Cosa Creemos Que Si Jesús Resucitó También Nosotros Resucitaremos Como Él Resucitó Y Estaremos Juntos Un Día En La Presencia De Dios Nuestro Señor La Vida Del Cristiano No Siempre Es Miel Sobre Ojuelas A Veces Hay Yel Que Tomar En La Copa El Día Era Uno De Enero Yo Estaba Predicando Allá En La Frater Roosevelt Pronto Me Julio Peláez Quiere Hablar Con Usted Hablé Con Él Y Me Dice Mira Pastor Mi Hijo Acaba De Morir Fueron De Vacaciones Allá Río Dulce Y Allá Estaban En La Motos De Agua Sus Hijos Allí Estaban Divirtiéndose Y De Pronto Hubo Un Accidente Allí Y Uno De Ellos Quedó Tan Mal Falleció ¿Qué Hace Usted En Esos Momentos ¿Cómo Puede Usted Decirle A Su Iglesia A Sus Fieles A Sus Amigos Que El Que Vive En Cristo No Tiene Problemas Es Falso Todo Aquel Aunque Viva En Cristo Tiene Problemas Pero La Ventaja Que Tenemos Los Que Estamos En Cristo Es Que Cristo Está Con Nosotros El Espíritu Santo Está En Nosotros Él Nos Consuela Él Nos Fortalece Él Nos Hace Salir Adelante Y Logramos Superar Cualquier Problema Si En El Mundo Tendrán Aflicciones Dijo Jesús Pero Confíen Yo He Vencido Al Mundo Juan Juan 16 32 Lo Repito Miren Que La Hora Viene Ya Está Aquí En Que Ustedes Serán Dispersados Y Cada Uno Seguirá A Su propia Casa Y A 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 Sin Sin Embargo Solo No Estoy Diga Conmigo Mi Hermano Solo No Estoy Solo No Porque El Padre Está Conmigo Las Últimas Palabras De Jesús En Mateo 28 20 Fueron Estas Y Les Aseguro Que Estaré Con Ustedes Siempre Hasta El Fin Del Mundo Me Gusta Como Lo Dijo Jesús Les Aseguro Que Estaré Con Ustedes Siempre Hasta El Fin Del Mundo Dígale A su Vecino Jesús Estará Con Usted Siempre Hasta El Fin Del Mundo Quizás Lleguemos A Viejitos Y Estemos Todos Cascaritas Y Todos Arrugados Y Bien Fregados Adoloridos Adoloridos Pero El Señor Va Estar Ahí Con Nosotros Si A lo Mor Sus Hijos No Van Estar Porque Están En El Extranjero Estudiando Trabajando A lo Mor Sus Amigos No Van Estar Porque Están Igual Que Usted De Fritos Pero Ahí Va Estar El Señor Con Usted Siempre Le Toca Estar En El Hospital En El Intensivo Alguna Vez Lejos Solo Nadie Puede Entrar El Señor Va Estar Ahí Con Usted Siempre Para Ti El Día De Hoy Traemos Cinco Libros Que Te Ayudarán En Tu Relación Familiar En Tus Finanzas Y En Tu Ministerio Si Necesitas Consejos Para El Cuidado De Tu Matrimonio Tus Hijos Tu Hogar Te Eclesiástico Que Busca Ideas Y Estrategias Bíblicas Para Bendecir Tu Congregación Pregunta Por El Libro Mantenga Su Iglesia Viva Escritos Por El Doctor Jorge H. López Cada Libro Recoge Su Experiencia Como Esposo Como Padre De Familia Y Como Pastor De La Frater Una Congregación De Más De 15.000 Miembros La cual Ha Sabido Administrar Aplicando Los Principios Bíblicos Que Le Han Conducido Al Éxito Encuentra Estos 5 Libros Hoy En Tu Librería De Preferencia También Disponibles En Amazon Punto Com El Mejor Legado Es Eterno No Material Por Eso Brindamos Diplomado En Teología Básica Aulas Con Proyectores Interactivos Programa Totalmente Bilingüe TOEFL Desde Cuerto Bachillerato Tres Laboratorios Modernos De Computación Área Con Juegos Más Es Liceo Frater Educación Que Trasciende A La Eternidad Llámanos Al 22 43 21 00 O Visítanos En liceofrater .edu .gt Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater .org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater.org Ciudad De Guatemala